Así que todo está listo para iniciar el silbatazo en esta lucha de ganar una sola caída. Yo los admiro desde la primera vez que vi un encuentro de minis, quedé enamorado del concepto. La mini estatura de ellos, no hay nada que los detenga a ellos, porque una vez que suena la campana serán minis, pero se convierten en pequeños gigantes, en acción, en pasión en el ring. Pues aquí está el apoyo, levantando los brazos ahí el espectrito y payasito Coco Amarillo. No creo que haya mucha tregua. Bueno, y metiéndose el payasito Coco Amarillo. No sé, y sobre todo con lo caliente que soy el público aquí en Toluca, Hugo. No creo que va a ganar amigos. No. De esa manera, ¿qué está haciendo? Bueno, y trae algo más. Bueno, esa sí me gustó. Esa bandera sí me gustó, Hugo. No me comprometas. No me comprometas, Guillén. Estamos en Toluca. Bajo este lugar en donde estoy, ¿puedo decir que es el mejor equipo del mundo? Los comentarios de Guillén no representan la opinión de Hugo Sabinovic. Bueno, y como no ven nada positivo, payasito Coco Amarillo. Sí, estamos en un lugar en donde también es muy aficionada a su equipo deportivo. Desde tempranas horas, estaban afuera esperando para entrar. La pasión se les sale por los poros. Oye, se tropezó el espectrito. Oye, cuidado porque va a minisaico. ¡Balo de cañón! ¡Brutal! ¡Brutal! El giro mortal hacia el frente. Quiere aprovechar ahí el payasito Coco Amarillo. Pero para allá va también Mascarita Sagrada. ¡Y comenzaron los minis! Pues ahí está. ¡Wow! Y como parte de estas inversiones que hablábamos de Antonio Peña, las duchas de minis que llegaron a un lugar muy importante. Ahí están ya subiendo al encordado Mascarita Sagrada. Y por el otro lado... ¡Mira cómo está! ¡Sí! Ahí el cabezazo que le están dando. ¡Auch! Y es el campeón mini AAA. No lo respetan ni como campeón ni como mini Psycho Clan. ¡Cerquita de nosotros! ¡Y pasaron arriba ahora la acción de Espectrito! ¡Y Mascarita Sagrada! Bueno, y pues ahí están los impactos. Ahí el machetazo sobre el pecho y van de regreso. No me acuerdo mucho, incluso algunas contiendas que se daban con luchadores de estatura normal que también tenían encuentros junto con el mini. Se enfrentaban ante otro luchador que tenía al gladiador, obviamente, de estatura normal con su versión en mini. Correcto, mi querido Guillén. Cuando veo el Espectrito, mientras vemos la tacleada o el doble choque, me trae a la memoria esa herencia, ese nombre de guerreros que dieron lo mejor en crueles y tremendas batallas. Y sobre todo que quedó como parte importante el luchar sin calzado. Ahí está. La ruedita en el momento. ¡Paquetito! Doble toque de espalda. El conteo logra levantarse. Tanto Mini Psycho Clown como Mascarita Sagrada. No hay espacio para cometer errores. Una sola caída. Doble toque de espalda. Hacia el frente. Dos, dos, dos. Nuevamente se queda cerca, pero ahí Mini Psycho Clown, la patada que le están dando a Mascarita Sagrada. Otra vez llegando con ese impacto para Mini Psycho Clown. Sobre la esquina dominando estos dos luchadores rudos. Mascarita Sagrada que también está dentro, pero no hay mucho que pueda hacer ante el ataque que estamos viendo del Espectrito. No hay nada de respeto para el campeón Mini. Para Mini Psycho Clown. Le están dando hasta por debajo de la lengua. Y no le da su máscara. Ya lo toman a Mini Psycho Clown de esta forma. De a querer seguir ahí con los castigos sobre el esquinero y el payasito Coco Amarillo. Y también ahí llegando el Espectrito y mordiendo el brazo de Mini Psycho Clown. Rudos de primera fila. La víctima es Mini Psycho Clown. Lo lanza en las cuerdas. Viene. Oh, falla el doble lazo. Viene ahora. No en la segunda. Buen impacto el que dejó sobre la lona a Mini Psycho Clown. Y ahora tratar de seguir con esto ahí en la esquina. Y va para el otro lado. Y también va payasito Coco Amarillo. Pero se va de largo. Nadie en casa. El impacto que se ha llevado. Y ahí está Mini Psycho Clown. Y el grito del público en apoyo. Y no le gusta Espectrito. Ese respaldo. Falla Espectrito. Conecta. Buena derribada. Se plancha. Hace una estrella. Va la carga. Falla Espectrito. Viene Mini Psycho Clown. Derribada de Judo. Resortea. Látigo cruzado. Muy buen enganche el que está consiguiendo. Y ahora regresando por este otro lado. Segundo enganche que está consiguiendo sobre Espectrito. Él está dejando por el otro lado. Y llegando de lado a lado. Bien con esas tijeras. A volar. Lo mandó a Tras Dimensión. Mini Psycho Clown. De poder. Se estiró al máximo. El contra del árbitro. Y este payasito se las trae. El payasito Coco Amarillo. Ahí la cachetada que le están dando a Mascarita Sagrada. Quedando en una de las esquinas. El Espectrito por el otro lado que ha sido un acompañante perfecto. Y ahora todo el apoyo del público es para Mascarita Sagrada. Y se enloquece el payasito Coco Amarillo. Los piquetes y además la cachetada que le están dejando ahí a Mascarita Sagrada. Y le piden al Espectrito que venga de regreso. Malas noticias para Mascarita Sagrada. Peligro, peligro. Y ya lo están dejando ahí colgado sobre las cuerdas. Listo el payasito Coco Amarillo. Wow. Un semisentón bronco. Le sacaron el aire. A Mascarita Sagrada. La gente lo respalda. ¿Será que este es el principio del fin? Para esta pareja de Mini Psycho Clown y Mascarita Sagrada. Parece que le quieren quitar la incógnita. Y al tratar de seguir por lo mismo el impulso sobre las cuerdas. Ahí eludiéndolo de esta forma. Otra vez la derribada que le están dejando ahí a Mascarita Sagrada. ¡Viene los dos! ¡Oh! ¡Sómate papá! ¡Doble patada! Y ahora es Mini Psycho quien trata de hacer algo pero poco puede hacer. Y sobre todo con los castigos que estamos teniendo. Y la rudeza de payasito Coco Amarillo y del Espectrito. La llave de perro. ¡La mordida! Han salido como villanazos estos de Mini Espectrito y el payasito Coco Amarillo. Están dejando ahí sobre uno de los esquineros el apoyo del público para Mini Psycho Clown. Y no se olviden, se acerca el gran evento Héroes Inmortales. Ahí está sobre la esquina. Ya hemos conocido al primer grupo de los participantes. Pero la próxima semana, en la próxima función, vamos a dar a conocer el segundo de los grupos que estarán conformando la Copa Antonio Peña. Y ahora regresando ahí con ese impacto sobre la esquina. Le hizo el banquito pero fue un fallo. ¡Peligro! ¡Mascarita Sagrada en todo lo alto! ¡Y el payasito no se ha dado cuenta! ¡Sobre la tercera! ¡Tijeras de Mascarita Sagrada! ¡Sí! Pero rápidamente lo detiene el Espectrito. Algo tienen que hacer los técnicos, Mini Psycho Clown y Mascarita Sagrada, para eludir las rudezas rápidas de estos villanazos. Ahí los derechazos que le están dejando a Mascarita Sagrada. Tomándolo ahí de esta forma y a seguir ahí con los contactos en corto para dominar a este pequeño gladiador. Y mucho cuidado porque para allá va payasito a Coco Amarillo. ¡Pero se fue de largo! Un columpio mortal, nadie en casa. Cuidado con Espectrito. Lo tiene. ¡Oh! Se le quitó y golpeó a su propio compañero. Ya lo enviaron hacia afuera del encordado. Se ha quedado solo el payasito a Coco Amarillo. Le dice, ¡ayúdame, Espectrito! Y viene de regreso. Y allá va con el contacto, lo levanta de esta forma. ¡Oh! Lo pasó hacia el otro lado, pero enganchó a los dos luchadores. ¡Súper baratillo! ¡Dos por uno! ¡El contacto y tijeras también! Causando todo esto, mascarita cerrada. Trampita la pierna. Engancha a su propio compañero. Ahora Riposta. Diferencia en pegada. ¡Y ahí está Mini Psycho Clown! Fuera las patadas. Ya hacia afuera el encordado. Trata de regresar. Ahí el contacto por encima de su nueva vida. ¡Miren esto! ¡Del lado! ¡La patada! ¡Cruza los aires! ¿Será este el momento, mi querido Guillén? ¡Se prepara Mini Psycho! ¡Sí! 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 ¡Qué plan! ¡Mucho por encima de la tercera cuerda! Y está arriba el payasito con Comarillo. Y por el otro lado está Mascarita Sagrada. Pero de eso no se ha percatado el payasito. ¡Los Minis! Vienen con toda trampita de Mascarita Sagrada. ¡Cuidado! Busca el giro. Le quiso poner el número a su casa. Batalló el payasito. Y viene aquí. Hacia atrás. La derribada. ¡El enganche! ¡Toca la espalda! ¡El conteo! ¡Y parece que ya no se puede levantar! Así que... Que ya no se puede levantar. Gracias.